El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. Dios escondido en el misterio, como la luz que apaga estrellas. Dios que te ocultas a los sabios y a los pequeños te revelas. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. No es soledad, es compañía, es un hogar tu vida eterna. Es el amor que se desborda, de un mar inmenso, sin riberas. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. Padre de todos, siempre joven, al Hijo amado, eterno en que entras. Y el Santo Espíritu, procede, como el amor que a los dos sella. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. Padre en tu gracia y tu ternura, la paz y el gozo y la belleza. Danos el hijos en el hijo, y hermanos todos, en tu iglesia. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. Al Padre, al Padre, al Hijo y al Espíritu, acorde, melodía eterna. Honor y gloria, honor y gloria, honor y gloria por los siglos, canten los cielos y en la tierra. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. ¡Gracias por ver el video!